Hola a todos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a otro video de Manuel Fernández. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacerle un cambio de aceite a una Bayage Avenger 220. Así que quédense y vamos a ver cómo hacer este trabajo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es subir a la moto y dar unas vueltas para que el motor se caliente y así el aceite quede lo más fluido posible. Así que bueno, vamos a dar una vuelta a la moto. ¡Gracias! Bueno, lo que vamos a usar va a ser unos guantes de nitrilo para protegernos las manos, un recipiente para recoger el aceite usado, una palanca de fuerza, un prolongador, un tubo de 16 milímetros para sacar el tapón de aceite, que también pueden usar una llave de 16 milímetros, pero bueno, yo uso eso porque me queda como un embudo para poner el aceite nuevo, este lo hice con un envase de aceite Wonder El aceite nuevo para cambiar el motor, en mi caso uso el Castrol Power 1 que es 100% sintético y papel secante para limpiar las piezas o limpiar nuestras manos también y un destornillar plano para ayudarnos a limpiar los espacios chiquititos que no podemos limpiar con las manos Lo importante también, unos cartones para poner abajo de la moto para no ensuciar todo el piso Bueno, ya habiendo dado unas vueltas con la moto y teniendo así el motor caliente, lo que vamos a hacer ahora es primero vamos a sacar el tapón de carga de aceite para que así entre aire y circule mejor el aceite cuando sale poner el recipiente para recoger el aceite abajo de la moto, para recoger el aceite, el aceite usado y sacar el tapón de aceite de descarga para poder sacar el aceite usado Así que bueno, vamos a hacer eso ahora Bueno, como hablamos recién, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el tapón de aceite de carga Esto va apretado, está bastante apretado, pero se aprieta a mano nomás Ahí estamos, entonces ahora ya puede entrar el aire Segundo, dejo el tapón por acá Segundo lo que hago es poner abajo de la moto el recipiente para recoger el aceite usado del motor Y ahora vamos a ir a sacar el tapón del otro lado para poder sacar el aceite Bueno, acá el tapón de descarga de aceite está por ahí abajo, que yo les voy a mostrar Ese que está ahí, ese es el tapón de descarga Ahora lo que voy a hacer es armar la palanca de fuerza con el tubo para ponerlo ahí y sacar el tapón Acá está el tubo, este es el tubo de 16 milímetros En el prolongador, lo encastro Agarro la palanca, lo encastro en el prolongador Y ahora bueno, lo paso por acá Ahí ya enganchó en el tapón y lo que hago es simplemente lo aflojo Lo aflojo, lo aflojo, lo aflojo y ahora va a empezar a salir el aceite El aceite está caliente Pero bueno, yo me pongo los guantes, agarro el tapón y lo saco rápido Dejo el tapón ahí a un lado, así después lo limpio Y mientras dejamos que salga el aceite Bueno, como ahí está saliendo muy poco aceite Lo que a mí me gusta hacer es mover un poco la moto Y también mover la rueda para que giren los engranajes de la caja de cambio Y así haga que salga un poco más de aceite usado el motor Agarro la moto, le hago girar la rueda Giren un poco los engranes y ven que empieza a salir un poco más de aceite Así que bueno, hago esto Y si no agarro un poco la moto y la muevo Ven como sigue saliendo aceite Bueno, ahí ya estaríamos Lo que vamos a hacer ahora es a limpiar el tapón Para tapar la descarga Y después proceder a cargar el aceite nuevo Así que bueno, vamos a hacer eso Bueno, esta en realidad es bastante sencilla Lo único que hago es con papel secante Agarro el tapón Y lo voy a limpiar Lo voy sacando, lo resto de aceite que me cubre Saco la rondelita Lo paso por la roja Lo paso por la superficie de apoyo con la arandela Acá tiene un imán que atrapa el metal devastado Y bueno, lo atrapa para que circule menos Adentro del motor con el aceite viejo Ya se lo limpio y ve que queda pegado ahí en el papel Yo ahora me ayudo con una hojita de Roliset Y el estornillador plano de hoy Para ayudarme a limpiar la parte interna Como para sacarla un poco más de mugre Lo pongo ahí Y ve que queda en el papel atrapado a la mugre Hago otra vez lo mismo Queda de vuelta en el papel Y esto queda más limpio Y esto queda más limpio Le queda un poquitito acá Ahí Voy a tratar de sacárselo Ahí está saliendo Siempre el último hace rengar un poco Porque queda poquito Y el imán lo atrapa Y es difícil de sacarlo Pero hay que insistirle nomás Ya está Ahí salió Limpiamos la arandela Que hace de sello Entre el tapón y el bloque del motor Y ahora con una hojita de papel También limpiamos donde apoya El tapón con la arandela Ahí en el bloque del motor Bueno, ahora Lo que hago Es con una hojita de papel Seco ahí donde apoya El tapón de aceite Para que apoye bien La superficie de la arandela Bueno, una vez limpio Agarramos el tapón Y lo ponemos en el lugar Ahí El tapón De descarga El tapón de descarga Bueno, una vez que ya roscó un poco Ahora sí le pongo el tubo Ahí Y lo voy girando con el tubo Bueno, una vez que apoyó Lo aprieto un poco Hay que apretarlo Con fuerza Pero tampoco A reventarlo Porque la rosca Es de aluminio Y se va a arruinar A ver si le damos mucho Bueno, ahí está Bueno, eso ya está bien Ahora lo que vamos a hacer Es a ir a cargar el aceite nuevo Bueno, otra cosa que a mí me gusta hacer Es también limpiar el tapón de carga Limpiarle con papel Así le saco Cualquier mugre que pueda llegar a tener Ahí está Con eso alcanza El anillito de goma Yo me fijo que quede limpio Y con eso ya está bien Otra cosa que a mí me gusta hacer Es limpiarle donde apoya El anillo de goma del tapón de carga En un papel también Con cuidado De que no caiga la mugre para adentro Porque nos contamina el aceite Bueno, yo agarro la hojita de papel Lo apoyo Y lo voy limpiando Para afuera Entonces la mugre no cae adentro Lo metamos acá Y empujo para afuera Y así Hasta que terminemos de limpiar Toda la superficie de apoyo